Estamos viendo una exposición espectacular, lo bueno es que se está recreando esta década de éxitos en cuanto al progreso de muchos chicos y de muchos grandes que se vuelcan a lo que es la pintura. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, hay muchísima gente que se está ocupando del tema y está bueno. Está bueno porque los chicos tienen algo para hacer y se están ocupando de lo que es cultura, que está muy bueno. Rosa, ¿cuánto tiempo hace? A ver, vamos a hacer un poco de memoria, ¿cuánto hace que te dedicas a esto? Ocho años, yo hace ocho años. ¿Te arrancaste directamente con Florencia o ya antes tenías otra experiencia? No, no, yo pintaba, qué sé yo, en el hogar cuando estaba con los chicos, pero por cuenta mía y nada, pero después con Florencia sí. Bueno, y todo este tiempo, estos ocho años, fueron ocho años seguramente de una evolución más importante por el hecho de tener una profe al lado, ¿no? Sí, lo ves año a año, yo hoy comparo un cuadro con otro y ya me doy cuenta, digo, mirá qué feo que está el anterior, pero bueno. Bueno, ¿sos muy crítica con tu trabajo? Sí, sí, muy crítica. Sí, sí, sí. Lo que te dice la profe, tenés gente de la familia, alguien en confianza que sabés que te va a hablar, mirá Rosa, esto no está bien. Sí, tengo uno de mis hijos que es muy crítico y aparte conoce, tiene conocimiento de pintura, así que no pinta, pero estudió algo y tiene conocimiento y es bastante crítico también, sí. Rosa, ¿qué te brinda la pintura? ¿Qué te genera? Y a mí es un cable a tierra, yo es una cosa, puedo estar toda una noche pintando, qué sé yo, me fascina. Y es una actividad totalmente recomendable. Sí, yo creo que sí, que aquel que está muy estresado y le gusta, bueno, lo puede hacer porque todos podemos hacerlo. Rosa, ¿qué tipo de dibujos te gusta hacer? Y he descubierto el cubismo, por ejemplo, digamos, de todos los cuadros que hice, me parece que es lo que más me gusta. Rosa, gracias, invitaciones por el trabajo. No, por favor, gracias a ustedes.